Ah La línea de alta presión El aire Ah, la está furgando la línea, por decirlo así ¿Es con un desarmador? Sí, un desarmador ¿Y le enfria mucho o no le enfria nada? Leve, leve, me enfria poco, no mucho Se enfria poco ¿Tiene mucho gas? Sí Este está ya ¿Está instalando ahora? No, ahorita no Hasta que lo entre en este Ya tenía muy poquito gas, ¿o qué? Cuando lo furgó Un gas para purgar para aquí entre Ah, para que entre orpegó la línea de alta presión Derecho La línea de alta presión Y aquí está All right.